muy buen día nuevamente estoy acá con mi con kenia para que la traje para correr acá que camine un rato está llorando porque no nos podemos bajar porque está el patrullero ahí adelante voy a abrir la imagen y hay un pingüino emperador entonces me tuve que quedar acá parada porque no puedo avanzar miren qué lindo ella llora pobrecita genia ya ya claro está atada ella también entonces quiere bajarse me estoy muriendo de calor acá arriba pero vamos a ver qué puede ahí está con sus aleteando moviendo sus alas o aletas no sé cómo se le dirá bueno voy a ver si puedo avanzar despacito voy a cortar